En el mes de enero de 2024, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja tuvo un arduo trabajo, atendiendo un total de 115 quemas y 12 incendios forestales, tanto en zonas urbanas como rurales. A nivel nacional se ha recibido información sobre un cambio en las condiciones climáticas. Se espera que durante los próximos cinco o seis días disfrutemos de un clima agradable debido a la llegada de un frente de lluvia al país. Esta noticia es alentadora, ya que nos brinda un respiro y la oportunidad de recuperarnos de las altas temperaturas que hemos experimentado en los últimos días. Sin embargo, es fundamental mantenernos alertas y preparados, ya que después de este frente de lluvia se pronostica un fuerte verano que durará de seis a siete semanas. Se espera que este periodo sea aún más intenso que el que hemos experimentado en las últimas tres semanas. Ante esto, Bomberos Voluntarios hace una invitación respetuosa a todos los habitantes de Barranca Bermeja a estar muy atentos y tomar las precauciones necesarias para evitar incendios y proteger nuestra vida y propiedades. Los incendios forestales representan una amenaza significativa para nuestra región, ya que puede causar daños irreparables en nuestros bosques, fauna y flora. Además, ponen en peligro la vida de las personas y generan grandes pérdidas económicas.